¡Suscríbete al canal! Habíamos dejado aquí, habíamos pescado esto, ¿no? Correcto. Así que venga, vamos pa' casa que hoy toca, ¿eh? Color de hogar, o sea, seguimos con decoraciones y mariconadas. Más que decorar, ¿es acordáis que dije en el episodio pasado que iba a decorar la casa y tal? Pues no, voy a acabar lo de los cultivos, que la verdad me hace más falta. Como veis ya está todo bastante crecido, así que venga, vamos a hacer... Tengo el hecho por aquí, ¿no? Vamos a quitar esto una vez. Y vamos a hacer lo que hice en naturalmente tres, me parece que fue. Pues vamos a hacer algo parecido, así que voy a dejar todo lo que tengo en el inventario. Necesito madera, necesito a lo mejor vallas. Vamos a coger la caña azúcar. Sí, verruga, tal vez. No tengo... Bueno, tengo tierra aquí, perfecto, que me va a venir bien. Vamos a dejar la piedra. Vamos a dejar... Esto por aquí. Me habéis dicho de unir estos dos picos. Y lo que no sé es cuánto me va a costar. Así que vamos a verlo. Bueno, siete. Me da eficiencia tres y rompibilidad dos. Bueno, no varía mucho, pero bueno. Pues venga. Pues lo encantamos, ¿por qué no? Vale, pues listo que ha listo. Y si junto estos dos, de casualite... No, tienes que gastar mucho pico, ¿no? Para la mierda que me da. Vale, pues ya con esto vamos bien. Venga. Vamos a dejar entonces este pico por aquí. Y el de... Bueno, pues me llevo estos, tío. Total, es lo de menos. Tengo que hacerme una pala. Parece que tengo palitos por aquí, ¿no? Uno, dos. Sí, con uno me llega. Vamos a coger dos de piedra nada más. Es que no quiero cargarme mucho el inventario. Así que venga. Esto por aquí. Vale. Pues esto para aquí. Comida va aquí. Así que vamos a poner esto por aquí. Y por último... Esto por aquí. Vale, pues venga. Vamos allá. Vamos a hacer... La mitad va a tener un stack de madera. Vale, vamos a hacer dos. Vamos a poner a hacer esto. Pues venga. Empieza la diversión. Tío, tengo escaleras y bajo por aquí. Vale. Pues venga, que empieza lo bueno. Uno. Vale, pues tres. Y aquí. Y otro por aquí. Y uno, dos, tres, cuatro. Otro. Otro. Otro por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y otro por aquí. Vale. Vale, le hemos jodido ya. Como cojones bajo ahora, tío. Vamos a hacer una cosilla. Total. Esto lo voy a tener que hacer igual. Vale, pues más o menos... Aquí. Vale. Vale. Pues venga antorcha. Y al agua, vatos. Tío, Minecraft da vértigo, tío. Vale, necesitamos muchos palitos. Vamos a hacer todos estos. Y vamos a hacer escaleras. Hacemos unas escaleritas. Va, treinta. Va, sobrado. Y lo vamos a ir poniendo aquí. Venga, así. Así ya lo tenemos hecho. Vale. Y ahora pues nada. Empezamos desde este nivel. Y vamos a quitarnos la pala. De momento. Y venga, vamos a hacer esto. Que vamos a hacer los cultivos en cascada. Como hicimos, como os digo, en temporalmente tres o en temporalmente cuatro. Me parece que fue en el tres. Vale. Pues venga. Vamos a ir haciendo esto rápidamente. Voy a evitar las noches porque no quiero... Mientras construyo no me gusta tener creepers cerca ni nada de eso. Más que nada porque me pueden joder aquí el asunto. O bueno, es igual. De todas maneras necesito ir a cazar monstruos. Así que a ver si se hace de noche. Vamos a ir a... Vamos a ir a buscarlos. Venga, vamos a tener un poquito de aventura también. Que no solo va a ser construir. Lo que sí voy a iluminar aquí porque aquí sí que no quiero que me aparezca nada. Y voy a ir por mi espada de looting. No vaya a ser que me vayan a soltar algo los mobs. Tío, pero es que me caía, ¿eh? Venga, pues esto por aquí. Y aparte al ser noche de Halloween... Sabéis que los de Moyan todos los años van poniendo cositas, ¿no? Como los mobs con calabazas y cosas de esas. Y bueno, pues oye, también me gustaría tener por lo menos ese recuerdo en este vídeo, ¿no? Vale, pues venga, vamos a necesitar... Voy a dejar esto aquí. Las vallas también, al final no las necesito para nada. Me voy a llevar mi espada de looting. Y así que venga, vamos allá. Pues ya que es de noche, vamos a aprovechar. Trabajamos de día. Venga, ya tenemos una araña ahí, tío. Y se me creó ahí. Pero si hay luz, tío. La madre que la parió. Bueno, pues nada. Y aparte dos, además... ¡Eh! Pasan de mí como la mierda, tío. Vale, venga. Vamos a buscar mobs. Mira, 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 mira. Ya veis los arqueros con la calabaza de cara, tío. Mira, vamos a por ellos. ¡Hostia! Un enano con armadura. No te lo pierdas. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué me está pegando, tío? Fuera, enano. ¡Míralo, enano, tío! ¡Qué gracia me hace! ¡Eh! Tiene luz las calabazas. No te lo pierdas. Oye, me va a costar la coña la vida, eh. ¿Dónde vas, hombre? Venga. También tener un poquito de acción. Mira, me han soltado un lingote. Pero calabaza ninguna, tío. ¡Caos! Digo... ¡Qué mamones son! Vale, metemos un creeper allí. Vamos a por él. Tú vente para aquí. Que tengo esto de los artrópodos. Y me vienes a buscar tú, maricona. A ver, venga. Vamos a ir a matar arañas también. Para tener ojos. Que nos hacen falta para las pociones. Aunque tú, bueno... Yo normalmente las pociones de envenenamiento... Hostia, ahí hay lava, tío. No sabía que había lava ahí. Las pociones de envenenamiento vienen bien para trolear a los amigos. Y me acuerdo yo con el server de los pomadas... Los troleé bastante con las... A ver. Espera, que venga el zombie. Que venga el zombie solo. Va. Viene acompañado. Hostia, y el creeper venía despistado total, tío. A ver. A ver qué más tenemos por ahí. Arqueros. Araña. Bueno, si ni siquiera estabas mirando para mí, hijo de puta. Venga. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Zombie. Ya, pensé que me la había dado, eh. Vale. Pues carne zombie. La carne zombie va a venir bien para... Sobre todo para... Para los aldeanos. Y los huesos, pues me van a venir también de putísima madre. Hay que ir a buscar perros, eh. A ver tú. Vale. Tío, que poquitos mobs se generan, ¿no? Vale, un zombie allí. Vamos a ir a por él. La madre que lo parió. Ya me huele de lejos, eh. Vale. Le subí... Ahora que volví a reinstalar el Minecraft... Le subí la claridad y parece que está más claro, ¿no? O me da la sensación a mí. Sí, porque últimamente se veía muy, muy oscuro, tío. No sé en el vídeo qué tal saldrá. Ya sabéis que después al renderizar... Siempre... Siempre tarda un poquito más, ¿no? Vale, pues ahí tenemos zombies, creepers... Más creepers... A ver, creeper, ven. Ven que te voy a dar... Espera, para atrás. Que no quiero que me estalle aquí. ¿Cerca de mi casa? No. Tío, él no es... Y todo Cristo tiene una suerte, macho. Vale, ese era inevitable. Que a todo el mundo le dan zanahoria. Menos a mí, tío. Vale, vamos a comer. Venga, vamos a continuar. Estoy escuchando mobs, tío. Y no sé dónde. ¿Dónde está la arriba? Venga, venga. Tía, mira este. Presumido eres, macho. Vale, pues me ha dado un cas... ¡Uy! Casi me da, ¿eh? Mira, tengo este ahí despistado. ¡Eh, mira! Mira el de la calabaza. Vale. No, ya me ha visto. Vamos por este. Por el de la calabaza. Venga aquí. Mira, 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 mira. Shh, 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 shh. A ver si lo mata el arquero. A ver si lo mata el arquero. Estaba a un... Vale. ¡No! Hostia, tenía uno detrás, ¿visteis? Le dio el detrás, tío. ¡Qué puta suerte! ¡No! Pensé que me estallaba en la cara, tío. Tío. ¡Uf! ¿Visteis como la flecha, tío? Que se escuchó el... Pssst. Dije yo, coño, me ha salvado. Mira este zombie aquí. ¡Hola! Toma, calabaza. De Halloween. A ver, otro arquero allí de frente. Tío, como que... Se les va un poco la perola, tío. ¿No me ven o qué? Vale, tengo que buscar... Eh... Mirar bien alrededor de mi casa. No quiero que... Que se me... Mira, ¿ves? Ya tengo un creeper ahí, al lado. El creeper, tú. Ven aquí. ¡No! ¡Aquí no! ¡Hijo de puta! Va, es igual. Esto ya lo arreglaré. No pasa nada. Mira, no me ha atacado el árbol sagrado, tío. Menos mal. Eso ya lo arreglaremos. Ahora estoy de cacería. Vamos por el arquero. Que me das, que me das, que me das, que no. Vale, fuera. Tío, me queréis dar una puta zanahoria. Es mucho pedido. Ay, en fin. Ahí está, me la dio. No, una patata no, tío. Venga, pues en busca de la zanahoria perdida. A ver... Ahí tenemos otro zombi. Una calabacita. ¡Hola! No hay calabaza, tío. Digo, no hay... Joder, es que veo como veo... ¿Hola? 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 Coño. Eh, dos contra uno. ¡Hijos de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! Vale, venga, hay zombis allí. Vamos a por él. ¿Le voy a comer? No, no puedo. No tengo hambre. Venga, venga. Best Nuts. Esto es arriesgar. A ver, otra araña. Creeper. Está amaneciendo, tío. No va a haber forma, ¿no? De conseguir una puta zanahoria en este juego. Hostia, hice de spawn un creeper que había aquí. ¡Hostia, hay dos! Mira, Nuts. Esto es arriesgar, Nuts. ¡Hostia, hijo de puta, tío! ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado! Bueno, pues nada, ya es de día, chicos. No hemos conseguido la zanahoria. Caguin. Vamos a comer. Bueno, la armadura ya la tengo bastante tocada, ¿eh? Eh. Sí, también se ha encantado, que me gusta, ¿eh? No me lo he dado, ¿no? Para variar. Bueno. Eh, hay un zanahoria quemándose. Espérate. No, no mueras, no muero. ¡No! ¡Hostia! Bueno, voy por ti. ¡Hostia, lo que hay aquí! ¡Cugú! ¡Cugú, cucú, cucú! ¡Cugú! Bueno, venga. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Me he tomado por el culo. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Joder, tío! Casi palmo, chaval. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Bueno. Toca los cojones. ¡Tú, ya puntito, eh! Casi soy el primero a morir, tío. ¡Eh! ¡Headshot! ¡Que no le des al cerdo! ¡Hostia! ¡Hemos matado al cerdo a los dos, tío! A ver, a chuparla, hombre. ¡Ah! ¡Hostia, queda este! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Hijo de puta! Bueno, venga. Chaval. Bueno. Pues ya está. Venga, muchos huesitos para los perros. 40, tío. Bueno, venga, vamos a acabar eso. Casi me cuesta la vida. Pero bueno, esto es arriesgar, no es. No lo que haces tú. Vale, pues ya está. Venga, a terminar aquello. Vale, necesito la pala. No hay creepers ni nada por ahí, ¿no? Venga, que vamos a quitar eso también. Se me hace que voy a tener que ir al... al nether. Pero eso, bueno, después, no hoy. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vale, esto por aquí. Vale, ya llevo un inventario lleno. ¿Qué podemos tirar? A ver. Dos palos por mientras. Vale. Semillas. Vale, pues venga, vamos a... Esto me lo voy a reservar. Ya veréis para qué. De hecho, vamos a hacer una cosilla. Voy a juntar... No, no puedo juntar nada. Vamos a poner esto aquí. Que ese hueco ya lo tengo reservado para otra cosa. Pues nada, no hubo suerte, chicos. A ver si se me vuelve a hacer de noche. Vale, desea. Tú eres... No eres más listo. Vale, pues venga. Esto aquí. Tengo pensado hacer en cada planta, pues, un cultivo. El de abajo tengo trigo. Aquí patatas, por ejemplo. Y en el de arriba pondré zanahoria, si la consigo alguna vez. Y en el de arriba de todo, pues, la netherrack, que siempre queda bien. Digo, la verruga bisal. A ver, dame este, por favor. Gracias. A ver, necesito más madera. Voy a ganar otros 16. Vale, yo creo que ahí. Vale, perfecto. Venga, cuidado ahí. Y ahora sí vamos a poner este aquí. Y este aquí. Vale, vamos a comer. Venga, esto por aquí. A ver. Ahí, ahí. Vale, pues venga, nos quedan... No, esto está mal, tío. Vale, pues venga, nos quedan 13 minutitos. Vale, perfecto. Vale, 25. Vale, pues ya está. Vamos a poner antorchas. Vale, aquí ya tenemos. Esto por aquí. Uy, que si me caigo, tío. Vamos a quitar esto. Vale, y esto por aquí. Y ahora vamos a coger, pues, no sé, la netherrack misma. Y vamos a poner así. Voy a quitar luz a lo de abajo, pero bueno. Vale, me da para 16 más. Venga. Vale. Y a ver si llego. Ahí. Pues igual voy a tener que ir por más, ¿eh? Venga, pues esto por aquí. Poder ahora para las pociones, macho. Tengo que sobra, ¿eh? Vamos a ponerle esto por aquí. Vale, vale. Vale, correcto. La verdad es que me gustan mucho estos cultivos, tío. Son los que más... Este es... Este de aquí arriba lo voy a dejar siempre. No lo voy a coger nunca, porque total, yo tengo de sobra. Lo que sí tengo que terminar es ese pedacito de ahí. Vale. Pues venga, vamos por este ahora. Aquí es arena. Bueno, tierra. Vale, así más o menos. Y así ya podemos plantar las patatas que tenemos abajo, ¿no? Y pues va mucho mejor, ¿no? Vale, así, así. Joder, tío. Vale, pues uno, dos, tres. Vale, cuatro. Y ahora ya sería por rellenar todo. A ver. No llego. Vale, venga. Venga, pues ponemos esto. Y esto. No va a llegar para todo. Pero bueno, el de arriba no me importa, ya que tampoco tengo... Es aquí. Vale, y aquí pues echamos un cubo de agua. Y así pues ya la tenemos en cascada. Vamos a bajar. ¿Veis? Y así queda bonito, tío. Vale, pues venga, vamos a recoger todo esto. Dejadme hacer sitio. Vale, perfecto. Venga. Y ahora recoger esto. Pues sí, tío. A ver si me dan... La zanahoria ya, joder. Y si no, pues voy a buscar otro poblado. Así también tenemos un poquito de acción. Así que para el siguiente episodio... Nos vamos a ir a buscar un poblado. Ya puedo correr... Lo que sea, me da igual. Tío, pensé que había... Me hacía haber una sombra, tío. Que ya vamos petados, ¿no? Pues mira, el sapling. Pues venga, a replantar... Esta planta de... Únicamente de trigo. Arriba patata. Vale, esto por aquí. Así. Vale, perfecto. Venga, planta. Coño. Vale. Hostia, no tengo semillas. ¿Qué me cuentas? Tampoco aquí, macho. Hostia, ¿cómo es posible que me quedara sin semillas, tío? Bueno, pues nada. Vale, pues vamos a ir a... Bueno, había dejado dos aquí, ¿no? Vale, edición de ese spawn. Bueno, me queda tierra, ¿no? Vamos a tapar esto. La verdad se ve un poquito mal. Tiene que oscuridad aquí abajo, ¿no? Vale. Dejarlo más o menos. Más o menos. No estaba así seguramente. Pero bueno, más o menos. Va, así. Vamos a quitar este. A menos que el árbol tenga tierra por todos lados, ¿no? O ya que estamos... Vale. Pues venga, vamos a quitar esto. Vamos a quitar uno. Que no quiero que me salgan aquí. Vale, pues esto por aquí. Y ya está. Ahora sería la otra parte. Vale, pues siete minutitos ya. O sea que esto va a acabar en breve. Vale. Pues de momento ya hemos hecho esto. Voy a plantar las patatas y... Y por un lado ya hemos acabado. Tengo que darle de comer a las vacas, ya lo sé. Esto lo vamos a hacer ahora también. Tío, pensé que tenía más semillas. Mira, aquí tengo cuarenta y una. Va. Ah, hostia, están aquí. Joder. Seguro que estaríais diciendo... Desea a puto ciego de mierda. Pues sí. Un poquito ciego estoy, la verdad. Vale. Pues venga. Vamos a dejar esto por aquí. Netherrack. Flechas, ¿no? Y... ¿Qué más para las pociones? La pólvora. Pero la pólvora iba aquí, ¿no? Ah, pues pongo la pólvora aquí. Vale. Venga, vamos para arriba. Ya es de noche, tío. No sé si... No, no voy a buscar mobs ahora. Voy a acabar... Quiero dejar acabado esto. Y así ya está. Ya iremos a buscar mobs más adelante, total. La misma mierda. Venga, pues esto por aquí. El trigo me lo voy a llevar. Que vamos a darle a comer a las vacas. De hecho, vamos a dejar la mitad, si acaso. Vamos a hacer pan. Venga, pues así. Y así. Vale. Pues ya tenemos más pan. Vamos a dejar un momento las cosillas aquí. Luego tengo que ir a comerciar con los aldeanos. Ya tengo un stack y pico de carne de zombie. Que viene muy bien. Huesitos también ya tengo la de Dios. Vale. Esto por aquí. La madera ya no me hace falta de momento. Un gote de oro. Armadura. ¡Veinte patatas! Ah, bueno. Sí, claro. Fueron las que me dieron en... Vale, vale, vale. Tío, pensé que había sido peleando. Dije yo, joder. Vale, y me falta la hoja que está aquí. Voy a usar esta que está sin usar. Y a ver si me da tiempo. Faltan cinco minutos. Si me va a dar tiempo. Voy a hacer un estanque artificial para la caña de azúcar. Aunque voy a dejar esa ahí también, de todas maneras. Venga, volvamos a trabajar. Vamos a poner todo bien. Parece que está el volumen un poquito alto. Que es el de bloque, ¿no? Sí. Bueno, me parece que es el de bloque. Este no lo sé. Vale, pues ya está. Venga. Vamos a plantar las patatuelas. Eh, no comas. Unas de trabajo no se puede comer. Vale, ahora aquí. Vale, pues ya está. Ahora sí podemos comer. Vale, venga. Vamos a terminar de plantar esto y damos de comer a las vacas. Y matamos ya algunas. Venga, pues vamos a plantar esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, pues ahora ya tenemos todo plantadito. Guay. Ahora habrá que esperar las patatuelas. Vamos a quitar esto también. Vale, pues antes de... No, quietos, quietos, quietos. Vale, pues venga. Vamos a cruzar a las vacas. Joder, tío. Qué ruido ajo, man. Criaturas amigables. Venga, 27. La misma mierda volumen, tío. Vamos a darle comer a todas. Quiero cruces aquí. A mansalva que voy a empezar a matar vacas. Venga, a ovejas también. A cruzaros ahí. Vale, pues ya está, venga. A matar vacas. Hay sobrepoblación aquí. Mierda. Total, vas a caer igual por mucho que corras. Venga, genocidio de vacas. Dios, Dios. Lo cierto es que de hambre en esta serie por lo menos no voy a morir. De hambre no, por lo menos. Bueno, pues habéis quedado a huérfanas, hijas mías. A ver, ¿vosotras qué? ¿Se parecéis todas ya? Parece que sí. Puto conejo. A ver, ven. Ven, conejito. Que ya te meto aquí con las gallinas. No, 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 no. No te meto entonces. Vamos a dar de comer. Ah, las gallinitas, que es lo que menos tengo también. Vale, estáis todas, ¿no? Pues venga, vamos a probar suerte. Nada. Fuera de aquí. A ver, conejo. Vamos a hacer como no, ¿eh? Vamos a hacer como aquí en Galicia. Las vacas y... Cago en las putas gallinas. ¿Dónde estás? Venga, aquí, hombre. Bueno, nada. Reírte tu puta madre. Vale. Pues ya... Ya ya hemos llegado al tiempo. Lo que sí voy a hacer antes de terminar. Y lo voy a hacer rápidamente. A ver. Quiero hacer aquí una especie de piscina. A ver si he traído el otro cubo, tío. Pero a veces soy un poco tonto. Vale, es que con esto ya hacemos agua infinita. ¿No? Sí, vale. Vale, pues hacemos esto así. Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo. Y con que hagamos un lado ya es agua infinita igual. ¿Veis? No. Falta una esquina. Que es esta. Vale. ¿Veis? Ya tenemos agua infinita. Y de puta madre. Venga, vamos a cogernos la palita. No, aquí no, aquí no. Aquí no era, coño. Vale, esta aquí. Y vamos a hacer entonces así. Por ejemplo. Vale. Pues ahora cogemos la caña de azúcar. Y la planto aquí. Ah, bueno, no. Esperad un segundo. Que primero vamos a hacer... Vale. Tres de profundidad al menos. Y hacer así como una especie de laguito para... Tío, coño. Para poder pescar también. Y no tener que ir hasta el mar. Aunque bueno, antes funcionaba así. No sé si ahora sí. Voy a ver si me parecen calamares. Y tenerlos aquí al lado. Vale. Pues estoy haciendo tres de profundidad. A lo mejor necesito más. No lo sé. Vale. Y estoy picando desde aquí. Bueno, picando. A ver. Palando. Ya que pues es más fácil, ¿no? Que mejor que meterse bajo el agua. Pues venga, hago esto y yo termino. Planto la caña y ya está. Así que si me paso un poquitín, perdón. Pero es verdad, tío. Lo que decía Luisix no da tiempo a nada, ¿eh? Media hora, tío. O sea, hay tanto que hacer en teoría. Venga. Hostia, no le llego allí, tío. Lo voy a tener que hacer así aquí. Vale, vamos para arriba. Ahí. Vale, chicos. Pues ya está. Ya hemos sacado nuestra piscina. No sé si aquí saldrán calamardos. En Skyblock, por la mitad de esto ya salía, ¿eh? O a lo mejor sí. A lo mejor tengo que hacerlo un poquito más grande. No lo sé. Vamos a ir a respirar un poco. Es que me hace falta la tierra. Porque no tengo. Y así para el siguiente ya... Coño, dale para arriba. Y así el siguiente, pues ya acabamos también eso, ¿no? Bueno, tenemos dos stacks. Vienen bien. Vale. Pues yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Vamos a poner esto. Que dije que lo iba a poner. Vale. Más o menos así. Vale. Y ya está. Ya con esto y con esto ya tenemos bastante caña de azúcar. Así que vamos a dejar la caña por aquí. Semillas. Más semillas. El trigo lo vamos a llevar. Vamos a dejar este sapling por aquí. Vale. Hostia. Un stack de carne justo, tío. Casi. Pues venga. Vamos a poner esto a cocinar. Y ya lo dejamos. Venga. Pues dividimos esto entre cuatro. Y ponemos uno, dos, tres. Y tenía ahora aquí cuatro. Vale. Tenemos por aquí todavía comida sin hacer. Vamos a dejar esto también por aquí. Y... A ver si ya tengo todo ordenado, coño. Vale. Plumas aquí. Este árbol lo voy a dejar aquí. Y se me hace que ya, ¿no? Venga. Esto para aquí. Y bueno. Ya está. Ya con esto ya podemos despedir el capítulo. Vamos a poner esto aquí para el siguiente. Para hacerlo otro. Vale. Pico ya está. Sí. Me pico el diamante, tío. Hasta aquí. Bueno. Pues listo, calisto. Ya hemos acabado, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Antes de nada. Que luego me olvido. Y si vuelvo para el siguiente. Voy a volver por ahí. Y no me voy a llevar un cubo de agua. Sabéis que es importantísimo. Vale. Pues ya está. Venga. Vamos a ir a dejar a mi habitación. Donde siempre. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero vuestros comentarios. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Venga. Chao, chao.